Dos años después de la catastrófica TANAC en 2019 arrasó la Vega Baja, el Congreso Nacional de Agua ha reunido esta semana en Orihuela, Alicante, a expertos en recursos hídricos para analizar cómo lograr que los territorios sean resilientes a los fenómenos climáticos extremos. La digitalización del sector de agua se ha presentado como uno de los mayores avances a implementar, aunque hace falta inversión. Green Cities, el foro de inteligencia y sostenibilidad urbana, se ha celebrado esta semana en Málaga confirmándose como uno de los eventos de referencia en España. La cita ha reunido a técnicos de ayuntamientos y diputaciones, alcaldes, profesionales y empresas implicadas en el desarrollo de territorios sostenibles, eficientes y conectados, ofreciendo una perspectiva global de los desafíos y oportunidades de la gestión urbana. Después de nueve días, la colada de lava del volcán de La Palma llega al mar de la playa de Los Guirres tras precipitarse por un acantilado de 100 metros. Allí los expertos advierten de la formación de penachos de gases tóxicos y de un delta que poco a poco gana terreno en el agua en una semana en la que el gobierno ha declarado el área arrasada por la erupción del Cumbre Vieja como zona afectada por una emergencia de protección civil. Chile cierra uno de los inviernos más secos de su historia con un déficit de precipitaciones que oscila entre el 60 y el 80% según las diferentes regiones del país. Una situación de estrés hídrico que podría paliarse en parte con el desarrollo de nuevas herramientas de pronóstico de los volúmenes de deshielo con las que la compañía Zetacue quiere mejorar la gestión de las reservas de agua potable para la ciudad de Santiago. El IPCC ha presentado en colaboración con el CSIC un aplas interactivo que según detalla sus artífices traslada el conocimiento del sexto informe de evaluación del IPCC al conjunto de la sociedad de una forma sencilla para ayudar en la toma de decisiones y visibilizar el problema del cambio climático, una herramienta a la que la vicepresidenta Teresa Rivera ha dado la bienvenida afirmando que actuar contra el cambio climático con datos científicos de calidad es la mejor receta.